Hola a las niñas, bienvenidos a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video Y bueno mis amores, el día de hoy les traigo este maquillaje que bueno, no se me vayan a espantar cuando me vean en la siguiente toma porque decidí hacer este maquillaje en la mitad de la preparación de mi rostro cuando pues ya me dispongo a salir y si hoy es 31 de diciembre y bueno decidí grabar este video sé que probablemente no lo voy a subir en la fecha, o sea hoy pero para el día que lo vean solamente quiero decirles que mil gracias por todas las cosas que me dan por sus likes, sus comentarios y como saben estoy rifando un iPhone 8 espero que ya hayas participado si todavía no lo haces, ¿qué esperas para hacerlo? pero bueno mis amores, yo quería terminar este año haciendo un video para ustedes no importa el día que lo suba, no importa, no importa para mí yo creo que con lo que empiezas terminas y yo amo YouTube, amo hacer videos es algo que me apasiona muchísimo así que por eso decidí hacer este video y bueno, mientras me hacía mi rostro, mi cuarto decía ¿por qué no? ¿por qué no? si es, estamos terminando un año este año ha sido muy muy especial para mí pues pasaron muchísimas cosas en mi vida como saben, viví en Ecuador pues ahora vivo en Estados Unidos estoy en la escuela aprendiendo otro idioma, nuevas cosas, costumbres y bueno, quiero empezar el año haciendo lo que me gusta y lo mismo te deseo a ti que si es que te propones algo créeme, créeme, créeme que si es que lo haces con todo tu corazón te va a salir, te va a ir 100% bien solamente tienes que dar ese paso ese, ese, necesitas ese empujoncito para poder hacer y lograr y llegar a las metas que te propongas para este 2018 y bueno, mis amores, les traigo este maquillaje no quiero cansarlas más mil gracias por todo así que vamos a ver cómo me maquillé y bueno, mis amores como les dije al inicio del video pues me ven así porque ya vamos de salir y bueno, decidí grabar así que quiero mostrarles este bueno, ya está, mi rostro está a la mitad pero tenía muchas ganas de grabarles este video así que bueno, vamos a comenzar voy a utilizar esta paleta de aquí de Smashbox que bueno, es la que voy a estar utilizando para este maquillaje de año nuevo y bueno, el tono que voy a estar utilizando primero como tono de transición va a ser este de aquí es un poco como este un tono que no se lo ve como muy muy fuerte pero al momento de aplicárselo se nota mucho, mucho, mucho que nos ayuda muchísimo con lo que es la transición pero bueno, ya estoy tan apurada mis amores que me estoy olvidando voy a estar utilizando antes de eso que es muy importante un primer un primer y el que voy a estar utilizando es también de la marca de Smashbox déjenme que me acomodo porque a veces siento que esta cámara enfoca más lo de atrás que la parte de que tiene que ver si ya muchas veces me ha pasado lo mismo y no no sé qué es lo que pasa con este con los settings de esta cámara pero bueno como ven me estoy aplicando este primer y ahora sí vamos a pasar con el tono que les había mostrado antes que es este lo que no me gusta de esta paleta es que no tiene los nombres de los tonos de que la que trae esta paleta pero bueno este es el que me voy a estar aplicando como tono de transición porque voy a llevar un look súper este brilloso ya van a ver ya van a ver ok mis amores ahora vamos a utilizar este tono de aquí que es este un tono a naranja que es de la marca de MAC y con ayuda de una brochita este de cerdas súper anchitas lo vamos a aplicar sobre el tono de transición que habíamos aplicado este es un tono más naranja y va a dar como un efecto este más cargado y más bonito ok mis amores el tono que vamos a estar utilizando ahorita es este negro de aquí y déjenme que no enfoca bien esto esto tengo el problema aquí está este es el tono que vamos a estar utilizando y lo voy a estar aplicando con esta misma brocha que viene en la paleta de Smashbox y en los tonos negros siempre les he dicho que tenemos que tener mucho cuidado al aplicarnos porque si no lo sabemos trabajar bien los tonos negros son muy 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 difíciles de difuminarlos así que lo único que voy a hacer es que como yo tengo el párpado caído entonces voy a aplicarlo con el ojo abierto y solamente lo voy a aplicar en la esquina de mi ojo como la forma de una B con mucho cuidado y con mucho tino mis amores porque como les digo estos colores son difíciles de difuminar y yo prefiero realmente ir de menos a más que de más a menos porque es más difícil obviamente espero que me esté enfocando porque ya les dije que tengo ese problema con la cámara ahora con esta brochita de aquí que es la brochita de unicornio voy a difuminar el negro que había aplicado había aplicado el negro que había aplicado y lo voy a ir llevando hacia la parte interna de mi ojo si es que ustedes quieren pueden aplicar este una cintita o una bandita ahí para que les ayude a marcar mejor la línea pues yo ya no lo hice porque como ven primero hice mi rostro y dejé que se me haga el baking para que si es que se me cae alguna poquito de polvo o algo poder corregirlo de las sombras ok amores míos una vez que ya hayan difuminado lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este color de aquí que es un color como este plateado pero aquí hay dos tonos este que es un poco más oscuro y este que es un poco más clarito pero lo voy a este combinar después con un este con un glitter así que me estoy viendo como me desenfoco y eso oh lo odio pero bueno este voy a utilizar el tono más claro porque como este pueden ver ya en la parte aquí tenemos el tono más oscuro así que vamos a tomar este que es el más clarito con una brochita como plana bueno esta está como mirada pero bueno no importa y lo voy a aplicar a toquecitos en la parte interna de mi ojo como voy a aplicar este glitter de aquí que es el de Wet n Wild y este no tiene número porque ya saqué su su pega pero miren me encanta me encanta pero me encantaría más si se enfocara bueno lo pueden ver por ahí por ahí es que se enfoca la parte de atrás mis amores que iras pero bueno este lo voy a aplicar con esta brochita de aquí que es la brocha que viene en la paleta de Smashbox y lo voy a aplicar solamente en esta parte de aquí no importa si es que se nos cruza para arriba no importa no importa antes de pasar con las pestañas mis amores quiero decirles que en esta parte de aquí abajo voy a aplicar un poquito de este color naranja y y bueno mis amores este decidí ya ir a terminar lo que es mi rostro como pueden ver ya me lo hice me puse iluminador este me hice un poquito de contorno contorno un poco la nariz y lo que voy a utilizar para hacer mi delineado es este delineador de aquí de de ELF y y ahora déjenme les muestro voy a estar utilizando estas pestañas que se han convertido en una de mis favoritas son unas pestañas este que las compré en Amazon son unas pestañas chinas y miren ya están casi por terminarse son estas de aquí me encantan estas pestañas y bueno eso es lo que vamos a utilizar o esas son las que vamos a utilizar pestañas inferiores voy a estar utilizando este esta máscara de pestañas que es de Maybelline y me encanta este cepillo me encanta que tiene estas estas cerditas muy duras y el cepillo es súper 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 delgadito y ayuda a que cuando te lo estás aplicando no se te vaya a cometer algún error o no vayas a como siempre pasa que a veces si se pigmenta la parte de aquí abajo entonces por ahí vamos a tener un poquito de cuidado finalmente mis amores para los labios voy a estar utilizando este labial que ven aquí que es de la marca de Wet n Wild y este es en el tono 92 4B y bueno porque no escogí un tono como rojo porque creo que este le va a mejorar este maquillaje si ustedes quieren pueden utilizar cualquier otro tono si es un tono este rojo si es un tono como más este no sé concho de vino puede ser tirando como esos tonos o tonalidades moradas o un poco más rojizas pero yo decidí aplicar este y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo y no puedo dejar de verme acá porque este muchos videos he salido súper desenfocada porque camarita no me ayudas pero bueno este espero que este video no sea así espero que salga todo bien bueno este mis amores espero les haya gustado muchísimo este video fue un video súper improvisado porque no planeaba grabar pero no sé algo dentro de mí me dijo como que es lo que te gusta y necesitas hacerlo antes de que se acabe el año y pues sí lo hice y bueno mis amores no se olviden de pasar por mis otras redes sociales facebook, twitter, instagram y snapchat por mi otro canal de vlogs y no se olviden que estoy rifando un iphone 8 así que vayan este a este video denle like compártanlo cumplan con todas las reglas para que ustedes puedan ganar ese iphone 8 así que bueno yo me despido porque mis amores mi esposo y mi hijo ya están listos y bueno yo sigo aquí sentada trabajando pero bueno no importa y bueno este es todo por este 2017 y gracias a ti gracias por verme gracias por tu like por tus comentarios y nos vemos el próximo año besos bye 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 ¡Gracias!